La lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que se den cuenta de que tiene vida eterna. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de las puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¡Aleluya, aleluya! En aquel tiempo proclamaba Juan, Detrás de mí viene el que puede, más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Hemos celebrado a bastantes santos estadounidenses esta semana. Hemos celebrado a Santa Elizabeth Ann Seaton, San Juan Newman y yo y a San André Bisset. Y esto es después del drama, con D mayúscula, de la octava de Navidad. ¿Cuáles son los días de fiesta que la iglesia nos da para celebrar universalmente en el mundo entero? No solo nacionalmente, sino mundialmente. Bueno, tenemos a San Esteban, el primer mártir, diácono de la iglesia. Tenemos a los santos inocentes, aquellos niños de dos años de edad o más pequeños que murieron a orden de Herodes intentando matar al niño Jesús. Tenemos a San Juan, el evangelista, quien fue exiliado a la isla de Patmos, que murió el mártir blanco a través del exilio. Tenemos a Tomás Beckett, gran obispo de Inglaterra, quien murió por la fe. Pero después de ese drama de la octava de Navidad, después de la celebración del nacimiento del Señor, recibimos algunos ejemplos en las Américas de grandes santos, quienes siguieron su llamado bautismal. Acabamos de escuchar el hermoso evangelio del comienzo del evangelio, según San Marcos, uno de los tres evangelios sinópticos acerca del bautismo de Jesús. Así que queremos vivir nuestro propio bautismo. Queremos vivirlo bien y plenamente. Y eso es lo que San André Bisset hizo. San André quedó huérfano a los 12 años. Y de niño era pobre, sin educación y plagado por mala salud. Tales comienzos para un futuro santo de la iglesia católica. Podemos elevarnos por encima de cualquier trauma del pasado. Y muchas de las vidas de los santos nos lo muestran. No solo trauma del pasado, trauma de la niñez, que puede tener un efecto duradero en la vida de la persona, porque los niños son muy impresionables. Quedó huérfano a los 12 años. De niño fue pobre, no tuvo educación y estuvo plagado por mala salud. Desarrolló una devoción de toda la vida a San José, el padre adoptivo de Jesús. Y André congruentemente atribuía las sanaciones y milagros que él pidió a la intercesión de San José. Antes de entrar a la vida religiosa, André Bisset había intentado muchas profesiones. Por ejemplo, trabajando en una granja, aprendiz de zapatero, panadero, herrero y extrañero. Y como simplemente carecía del talento para estas cosas y aparte de su mala salud, no podía progresar en ninguna de estas profesiones. Así que había de ser muy fácil caer en el sentimiento de fracaso. Decir, no soy bueno para nada. Pero él no hizo eso. Él siguió hacia adelante. Durante un tiempo incluso trabajó en las fábricas textiles de Connecticut. Y a eso de los 25 años, entró a la congregación de la Santísima Cruz. Como portero de la Universidad de Montreal, se volvió conocido como un sanador. Sanaciones que él siempre atribuía a la intercesión de San José. Pero mucho antes de su muerte, a los 91 años, la gente ya hablaba de los muchos milagros que se obraban a través de la intercesión de este hermano, André Bisset. De hecho, se le conocía como el Obrador de Milagros de Montreal. Del gran oratorio de San José que él había fundado en 1804. Pero el hermano André testaba esa publicidad. Y le aseguraba a todos que él no había obrado ningún milagro. Una y otra vez insistía que la fe de la persona misma o la devoción de la persona a San José o la intercesión de San José mismo habían intervenido en la vida de la persona. Cierto, André tuvo una devoción muy especial a San José. Y él creía que la devoción a San José impulsaba a Dios a llevar acción para efectuar una cura en la vida de la persona, ya sea una sanación psicológica o una sanación física. El hermano André a menudo decía, soy solo un hombre, así como ustedes. A muchos que acudían a él para buscar cura, él decía, den gracias a Dios por haberlos visitado a través de su sufrimiento. Si conociésemos el valor del sufrimiento en la vida, lo pediríamos más frecuentemente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué uno puede ofrecer el sufrimiento como sacrificio a Dios en unión con la cruz de Jesucristo? Recordemos a los mártires de la octava navideña. Ellos sufrieron mucho y murieron por Jesús. Unieron su sufrimiento a la cruz de Cristo. Así que el Beato André solía agradecer a Dios por haberlo visitado a través de su sufrimiento. Y decía, si conociésemos el valor del sufrimiento, lo pediríamos más a menudo. Y sin embargo, una y otra vez él decía, voy a rezar por ti. Y una y otra vez, sanaciones milagrosas ocurrían. El hermano André también sabía cómo hablar del amor de Dios con tal intensidad que inspiraba esperanza en todos aquellos que lo conocían. Su representación de Dios como un padre amoroso, su sentido común que ponían el consejo, y el cariño que ofrecía a aquellos a quienes aconsejaba junto con su sentido del humor, eran sobresalientes en la vida del santo. A pesar que era tímido, el hermano André disfrutaba de buen amor con sus amigos frecuentemente. A menudo decía, no deben estar tristes, es bueno reírse. Cuando murió enero 6 de 1937, a la edad de 91 años, algo así como un millón de dólares subieron por la ladera del Monte Real al oratorio de San José. En medio de la nieve, durante el curso de esos siete días después de su muerte, la gente pasaba en fila frente al ataúd de André Bisset para presentar sus respetos. El hermano André fue beatificado por el Papa, ahora San Juan Pablo II, mayo 23, 1982, y fue canonizado por el Papa Emérito Benedicto XVI, en octubre 17 de 2010. Al leer sobre su vida, uno aprende que André poseía las virtudes de afabilidad y accesibilidad. Son dos de las virtudes masculinas, son dos de las virtudes masculinas que ofrecí en la homilía el jueves, enero 5, virtudes para los hombres. Y eran estas virtudes de afabilidad y accesibilidad que yo creo que lleveban a tantas personas a acercarse al hermano André. Y él trabajaba amistad con estas personas y nunca reclamaba crédito para sí mismo. Todo lo atribuía a la intercesión de San José. Él tuvo muchas, muchas amistades, especialmente canadienses que vivían en esa área, que la veían de manera regular y frecuente. Y también a los peregrinos de que venían al oratorio de San José, un lugar muy hermoso. Yo también tuve la oportunidad, en cierta ocasión, de visitar el oratorio en peregrinaje cuando era seminarista. Esto nos trae de vuelta a lo que hablamos hace cinco días, el lunes, las amistades santas, las amistades santas y verdaderas. Y cómo estas amistades se tratan acerca de la búsqueda de la virtud. Los amigos no dejan que los amigos manejen borrachos. Los amigos no dejan que los amigos usen drogas. Los amigos no dejan que los amigos se olviden del rosario diario. Los amigos no dejan que los amigos se olviden de la coronilla de la vida de misericordia. Los amigos no dejan que los amigos se olviden de la importancia de la misa dominical. Los amigos no dejan que los amigos se olviden de los días santos de obligación que caen entre semana todos los años. Los amigos no dejan que los amigos entren en los vicios. sino más bien los amigos dejan que los amigos y ayudan a los amigos a buscar la virtud. Citamos a San Francisco de Sales el lunes que las amistades iniciadas en este mundo pueden continuar en el cielo y nunca tienen fin para toda la eternidad. Las amistades que comienzan en esta vida pueden continuar en el cielo. Y él lo dice en su introducción a la vida devota su obra más famosa que escribió para los laicos. San Francisco de Sales escribió la introducción a la vida devota principalmente con los laicos en mente no clérigos y religiosos aunque nosotros también nos beneficiamos al leerlo. También estamos llamados a ser fieles a nuestras obligaciones diarias lo cual es gran parte de la vida de devoción. Ser fieles donde uno se encuentre. y San Irineo dijo la amistad con Dios ahora lleva el don de la inmortalidad a aquellos que lo aceptan ahora. El don de la inmortalidad la vida eterna esa es inmortalidad la visión beatífica el cielo para toda la eternidad la amistad con Dios ahora trae el don de la inmortalidad a aquellos que lo aceptan ahora. sí yo quiero estar salvado deseo estar salvado de qué se trata el ofertorio madutino cuando venimos aquí cada día debe ser una práctica estándar en la vida de cada cristiano cuando se levante la mañana y en la tradición católica es muy popular consagrar el día y el ofertorio de la mañana al sagrado corazón de Jesús a través del inmaculado corazón de María y ese es solo un ejemplo pero la ofrenda de la mañana puede ser cualquier ofrenda uno lo puede componer en la mente no tiene que leerlo uno de un libro ¿cómo sabe uno si es el día que uno va a morir? ¿cómo sabe si es el día que uno acaso no va a conocer a Dios? así que queremos aceptar el don de la inmortalidad ahora sí deseo estar salvado la importancia de realizar un acto de la voluntad frecuentemente durante el día de querer progresar en la virtud al realizar una petición tan fervorosa también dijimos el lunes las amistades santas sólidas en la búsqueda de la virtud Jesucristo nuestro Salvador nos dice yo les he llamado amigos en Juan 1515 las amistades con Cristo son el propósito de la vida del cristiano pues él es el camino a la verdad y la vida así como cuando Jesús entró a sus tres años de ministerio público llamó a los apóstoles que no solamente eran sus discípulos más cercanos sino sus amigos más cercanos los llamó con todos sus obvios defectos Pedro impetuoso Pedro tenía un temperamento muy tempestuoso y sin embargo Cristo utilizó la personalidad de Pedro para buen uso lo nombró líder de la iglesia el primer papa llamó a los doce apóstoles con todos sus obvios defectos o que persona humana formada imagen y semejanza de la trinidad existe en relación a otros y es definida por su relación con los demás la amistad para un cristiano puede ser una forma eficaz de evangelización ¿por qué? porque está arraigada en la virtud la amistad auténtica para un cristiano puede ser una forma efectiva de evangelización miren como el Beato Andrés bien evangelizó a tantas personas millones nada más por ser fiel y estar arraigado en la virtud como un hermano laico humilde era el portero de la Universidad de Notre Dame y de Montreal y también fue el portero del oratorio de San José en este contexto la evangelización simplemente consistió en compartir nuestra relación con Cristo con nuestros amigos cultivarla con la oración diario la meditación las escrituras y la acción divina y practicar regularmente los siete sacramentos en especial los dos que pueden ser recibidos una y otra vez con gran frecuencia los otros cinco no otros cinco tienen cierta estipulación con respecto a cuán a menudo se pueden recibir pero la Eucaristía y la reconciliación la confesión la Eucaristía y la reconciliación pueden realizarse una y otra vez ¿por qué? porque son los dos sacramentos que nos sostienen en nuestras vidas diarias en nuestras vocaciones en la vida devota como diría San Francisco de Sales en la fidelidad a las obligaciones diarias como diría el Padre Wade es un factor tan importante para una vida devota ser fieles donde uno se encuentre ¿cuántas veces he dicho que la oración no sea vuestro trabajo que el trabajo sea vuestra oración? he conocido cristianos que sufren de una neurosis fervorosa por llamarle así tengo que buscar mi rosario tengo que buscar mi rosario tengo que arrasar el rosario e incomodan a todo el mundo a su alrededor no no busquen el rosario incorpórese al rosario vayan con su rosario y recen pero recen aparte de la demás gente sin incomodarlas que la oración no se convierte en vuestro trabajo sino que vuestro trabajo se convierte en vuestra oración y devociones diarias son importantes como el rosario pero no se vuelvan neuróticos porque entonces todos van a volver incómodos a todos a su alrededor miremos la vida de Juan Pablo II a través de su pontificado tanto en el Vaticano en comidas en audiencias privadas y en sus docenas de viajes apostólicos San Juan Pablo II siempre hacía tiempo para sus amistades personales algunas de ellas se remontaban a su niñez y continuaron durante sus años de universidad seminario sacerdocio obispado incluso como cardenal estas amistades nunca terminaron para Juan Pablo II cuando ascendió por la escala eclesiástica en liderazgo si alguna vez hubo un hombre que podía decir que su trabajo no dejaba espacio para las amistades personales era este Papa Juan Pablo II sin embargo de alguna manera Juan Pablo II siempre encontraba el tiempo para retener sus amistades y hacer amigos nuevos porque él conocía el valor de la amistad San Ireneo también dice a través de los desmandamientos en los que arraigamos nuestras vidas Dios preparó al hombre para amistad con él y para la armonía con el prójimo así que estar arraigados en los desmandamientos nos prepara para la amistad con Dios y la armonía con nuestro prójimo y el Papa San Leo Magno con respecto a la gran paz interior que proviene cuando uno vive su vida según la santa voluntad de Dios los mandamientos las bienaventuranzas la gran paz interior que uno recibe cuando vive su vida según la voluntad de Dios incluso los lazos más íntimos de amistad y la afinidad más estrecha de las mentes no puede compararse con esta paz si primero que nada no está en acuerdo con la santa voluntad de Dios así que estar arraigados estar cimentados en la voluntad de Dios que Dios tiene para la vida de uno a diario y cuando uno reconoce esto a través de un acto de la voluntad frecuente y voluntario a través del día al hacer esto al practicar cosas como el ofertorio de la mañana los siete sacramentos en especial los dos que se pueden recibir a menudo así es como uno logra esa paz interior y desarrolla una amistad virtuosa incluso con el cónyuge de uno eso es santidad que Dios los bendiga que Dios